Hola, buenos días, soy Emilio García, periodista y youtuber, y hoy vamos a analizar la entrevista que le hizo Iñaki López a Pablo Iglesias este fin de semana en La Sesta. La Sesta Lo que debe tener difícil es que, ¿qué hago yo para ocupar un silloncito aquí en la Comunidad de Madrid? ¿Qué no me va a botar ni el tanto si la gente supiera lo que estoy haciendo y viese mi discurso? Creo que es inaceptable eso y lo que se vio ayer, que fue una situación muy desagradable, fue un ya está bien, hay que plantarle cara a determinadas cosas. Bueno, como acabáis de poder ver, Pablo Iglesias-Podemos no tiene discurso, no tiene discurso porque este partido lo perdió todo. A ver, tenía unas bases, unos principios que los violó todos. Sí, la gente, pues todavía hay gente que cree en Pablo Iglesias, pero bueno, es la gente que no entiende, que es absurda. Y sigue votando unas siglas. Porque está votando al que criticaba la casta, al que se quejaba de los chalets de lujo. Sí, Pablo Iglesias se quejaba, pero claro, le criticaba al PP cuando era... De Quinto es el que tenía el chalet. Mirad este tuit. Pablo Iglesias se quejaba de los suelazos del Congreso de los Diputados y no entendía él. Le parecía indecente que un congresista cobrase 6.500 euros al mes cuando la clase trabajadora no llegaba a 1.000 euros, que cobraba 720 euros. Le parecía a Pablo Iglesias una sinvergonzonería. Y es lo que está cobrando él. Bueno, es lo que está cobrando él. El no cobra 6.500. Está cobrando, o estaba cobrando, casi 8.000. Sector minoritario que gobierna en contra de los intereses de la mayoría, disfrutando de unas condiciones de privilegio, no se parecen a la gente normal. ¿Por qué nosotros decimos que no vamos a cobrar más de tres salarios mínimos españoles en Europa 1.930 euros? Porque sería de vergüenza que nosotros, elegidos por los ciudadanos, digamos, no. Al tiempo que usted va a cobrar 645 euros, que es el salario mínimo, yo voy a cobrar 8.000 euros. Usted es casta. Si yo le digo a mi madre, y tengo dos carreras, dos másteres, un doctorado, hablo idiomas, que me han ofrecido un trabajo en el que me van a pagar 8.000 euros al mes, que es lo que cobran los eurodiputados, mi madre me dice, como decía antes en el vídeo, esto es una cosa ilegal, hijo. Lo dice en Neutral, el portal de transparencia. Y entonces Pablo Iglesias no tiene discurso. Ha perdido todo el discurso. No tiene ni discurso ni credibilidad. Entonces se inventa conflictos. Los demócratas no podemos normalizar el fascismo en democracia. Hay ideas que en democracia no se pueden aceptar. No se puede aceptar el racismo. ¡Joder! Vox racista, con negros en sus filas, es racista, ¿eh? No se puede aceptar el machismo. Machismo es enchufar a tu mujer. No, Rocío Monasterio, que por cierto es de Vox, y tiene su carrera. ¿Ah? ¿Vox machista? Como no tiene discurso, Pablo Iglesias se hace la víctima. O sea, ¡ay! Recibí una amenaza. El que estuvo amenazando a todo el mundo. Bueno, las palabras que empleaba él eran de violencia extrema. Que había que... y justificó. Pablo Iglesias, en su juventud política, cuando Podemos no era nada, justificó el asalto, o sea, la violencia, el tomar por la fuerza, por lo que no iban a conseguir. Soy una pobre víctima amenazada. Va de víctima. En la sexta empieza con el discurso victimista. ¡Ay! Es que no podemos tolerar estas actitudes antidemocráticas. Democráticas, como que él encarna la democracia. Él. Él que va a encarnar la democracia. Él que es un... no voy a decir dictador comunista, pero todos sabemos la violencia que ha generado... De hecho, el discurso de Podemos es el discurso del odio. Es el discurso de la confrontación. Porque Podemos no tiene discurso ninguno. No tiene política ninguna. ¿En qué se basa en la actualidad el discurso de Podemos? En llamar nazis a... a vos. No se puede aceptar que el metro de Madrid se llene de un cartel que es una copia de un cartel de la Alemania nazi. La Alemania nazi había un cartel. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar, que no se pueden aceptar. La mentira no se puede normalizar como arma política. Critica, por un lado, Pablo Iglesias. Esto de la violencia, radicalizar la violencia y tal. Y él radicaliza su discurso. De hecho, no hay discurso, no hay propuestas. Lo único que hay es generar odio. Y empieza diciendo que Vox es nazi, que Vox es extrema derecha, que Vox... Bueno, todo el discurso de él es criticar a Vox. Porque Podemos no tiene nada. Está vacío. Porque no haya una condena a unos incidentes como los que se han producido con el envío de las dos balas, que, insisto, son absolutamente condenables, es un ejercicio de hipocresía. Que se levante porque no se condenen esos incidentes y al mismo tiempo haya alentado la violencia en las calles de Madrid durante las manifestaciones de Pablo Páser o haya alentado la violencia en la manifestación de Vox en el mitin de Vox en Vallecas. Es terrible que esto se pueda escuchar. Recibimos cuatro balas y la culpa es nuestra. Esto no es condenar la violencia y esto no es condenar una amenaza de muerte. Esto es culpabilizar a la víctima. Y creo que es muy claro lo que están diciendo. Esto no puede ser. No puede ser que el Partido Popular abra la puerta a la ultraderecha de las instituciones. Esto no es condenar el terrorismo. Esto no es condenar la violencia. Lo refuta con un discurso de odio. Lo que genera Pablo Iglesias, veladamente, ya no emplea la as y tomaremos el cielo por asalto. Toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la asamblea, si se puede. De hecho, el discurso de odio que genera Pablo Iglesias es el que llevó a sus seguidores a actos de violencia que vimos todos. Bueno, Pablo Hasel, el rapero, le preguntó... O sea, Pablo Hasel es amante, líder, seguidor de Podemos. Esto es lo que decía Podemos sobre la detención de Hasel, ¿eh? Y la pregunta que le hizo Hasel a Pablo Iglesias es... era a quién había que matar. Si al rey, si a alguien del PP... O sea, matar. Si te pudieras cargar a Juan Canos de Borbón, a Mancio Ortega o a Aznar, ¿a quién te cargarías de los tres? Dios mío. Ninguno. ¿Y esto se le ocurrió a Hasel? No. Se le ocurrió a Hasel escuchando a Pablo Iglesias, que, bueno, responde diplomáticamente, que no mataría ninguno de los tres. O dice abiertamente que ellos van a gobernar con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid. Eso no lo aceptaría ningún partido de la tradición conservadora en Europa. Conservadores... Entonces va, con esta voz de funerario que tiene últimamente, dándoselas de víctima e inventando un enemigo y poniendo a voxte Hitler y llamándoles ultraderecha. Y además, atentando contra la democracia, el que se las da de demócrata, lo que quiere, pide prohibir un partido político, que es la tercera fuerza política en España. Les quiere censurar. ¿Por qué? Porque no le gusta el discurso. Si condenan las amenazas de muerte, que lo digan abiertamente. A ver si recordamos qué es Podemos. Podemos es el amigo de Otegi. Otegi. Podemos es el amigo de Rufián. O sea, Podemos ha justificado... ¡Ahí la hemeroteca, Pablito! ¡Ahí la hemeroteca! Mil y pico personas, o no sé cuántas personas, mató ETA. O sea, esto está justificado... Bueno, también lo justificó Aznar, llamándoles movimiento vasco de liberación, no sé qué. Parece mentira que esta gente, PSOE, Podemos y Aznar, que justificasen... Eso sí que es la violencia. Vox, no. Vox siempre la ha condenado. Que, por cierto, Podemos alentó a las masas a apedrear a Vox. Porque les llama fascistas. O sea, no me gusta tu discurso y me parece bien que en Vallecas te lancen piedras, te agredan. Entonces, ¿qué busca Podemos? Crear conflicto, porque no tiene discurso. Y como no tiene discurso, hay que alzar a las masas, levantar algaradas y buscar el jaleo. Que es lo que hace Pablo Iglesias en todos los sitios a donde va. Él busca el jaleo. Aunque, claro, la gente le ve tan moderado, pero las palabras que dice... Matan. Las palabras a veces matan. Las palabras están justificando lo injustificable. Han condenado lo que sufrimos en Vallecas. Puedo decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración en la Plaza Roja con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos, les amenazan, les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal, desde la tribuna, dice que a por ellos. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.